El programa de acción para la inclusión social, país, unificó loco. Yo bautizo a este buque con el nombre de Plataforma Itinerante de Acción Social BAP Río Ucayali 1 y ruego a Dios que cuide de él y de su tripulación. Pías, BAP Río Ucayali 2. Yo bautizo a este buque con el nombre de Plataforma Itinerante de Acción Social BAP Río Ucayali 2 y ruego a Dios que cuide de él y de su tripulación. Señor gobernador regional de Loreto, señor ministro de Defensa y señor ministro de Desarrollo e Inclusión Social, señor comandante general de la Marina de Guerra, señor director ejecutivo de los servicios industriales de la Marina, señores generales y almirantes de las instituciones armadas y policía nacional, distinguidas autoridades, políticas, ediles, religiosas y navales, señoras y señores de la prensa, señoras y señores. Hoy es un día muy especial para mí en particular porque exactamente el 29 de diciembre del 2021 vinimos para cerrar ese año de gestión como ministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. y colocamos las primeras quillas o la primera piedra, como se llama, en el área de construcción civil. Y aquí está el resultado después de dos años. Es en el tiempo previsto que se había determinado la construcción de estas dos hermosas naves, naves, río Ucayali 1 y río Ucayali 2. Es tremenda la satisfacción y la esperanza participar esta mañana en el bautizo de las vías, denominadas, reitero, río Ucayali 1, río Ucayali 2. Ambas naves estarán surcando los ríos de acceso difícil y estarán en estas hermosas cuencas de los ríos Loreto y Ucayali. A través de ellas llevaremos los servicios del Estado y es en esa mirada de preocupación que aquel 2021, contracorriente inclusive, pudimos tramitar a través del Ministerio de Defensa el presupuesto de más de 58 millones para la construcción de estas dos naves. Por eso, hoy que vengo a bautizar, es doble el motivo de mi alegría, es doble el motivo de la satisfacción, porque yo vi cómo se iniciaron en dos fierros donde colocamos la quilla y ahora tenemos dos naves hermosas que surcarán el río Loreto y el río Ucayali. A través de ellas estaremos acercando, como digo, los servicios del Estado a las comunidades más alejadas de nuestra Amazonía. Estas dos naves se suman a las 12 itinerantes que ya están surcando a través de los ríos Loreto, Ucayali y el lago Titicaca. Quizá los que no han estado dentro de las naves viendo los servicios que el Estado lleva no pueden saber a ciencia cierta lo que hacemos a través de las vías. En algún momento, desde el lago Titicaca, pude presenciar un examen ecográfico a una mamita en esa medicina de telemedicina, cuando desde el hospital Oaisa de Lima, la doctora podía decir a través del examen ecográfico a la mamita que su bebé estaba sanito y que iba a nacer muy bien. Pero también a través de las vías llevamos el Banco de la Nación para acercar el cobro a las hermanas y hermanas de Pensión 65, del programa Juntos, del programa Contigo. Acercamos el trámite de los servicios que brinde el RENIEC, ya sean partidas de nacimiento o el DNI. Llevamos el programa Aurora para poder atender que no suceda nunca más la violencia contra las mujeres. También llevamos el Ministerio de Justicia para asistirlos legalmente. Es por eso que es muy importante que miremos a nuestra Amazonía, que miremos a nuestras hermanas y hermanos de las zonas altoandinas del Perú y acercarnos solamente a los servicios a través de las vías o a través de los tambos que ya tenemos aproximadamente más de 514 tambos, que también vamos creciendo en la construcción y entrega de tambos en las zonas rurales. Es importante que podamos trabajar unidos. Es importante que podamos trabajar en paz y garantizar que el Perú es un país pacífico que busca su desarrollo. Solo así podemos garantizar que las inversiones lleguen al país en esa total garantía de saber que los peruanos somos hombres y mujeres de bien y que buscamos la paz y que buscamos nuestro desarrollo. Aquí en Loreto, anuncio que este año el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tiene previsto atender a más de 93 mil compatriotas entre Loreto, Ucayal y Upuno a través de 50 campañas de acción social que a través de las vías las vamos a llevar. La acción social de las vías permite acercar al Estado a aquellas hermanas y hermanos que ven tan lejano y tan distante los servicios estos que ofrece el Estado. Por eso, querido gobernador, así como estamos apostando por la Amazonía y hemos dado más presupuesto para este año 2024, solicito a usted y a todo el personal del gobierno regional de Loreto que esos presupuestos se administren de manera honesta e idónea en esa lucha frontal contra la corrupción. Estamos mostrando al Perú que cuando se trabaja con honestidad hoy tenemos dos barcos nuevos construidos en el tiempo justo y sin haber agregado un solo más al presupuesto inicial. Por eso es tan importante decirle al Perú entero que este gobierno seguirá trabajando frontalmente contra esa lucha contra la corrupción de manera idónea, de manera eficaz y eficiente. Quizá tengamos algunos errores, pero errores que los rectificamos en el camino, pero no le estamos robando un solo sol al pueblo peruano y no le estamos robando la esperanza ni los sueños que están allí en las comunidades nativas o en las zonas altoandinas esperando que el Estado los atienda. Quizá haya mucho más por atender, claro que sí. Son décadas que no se han atendido como debiese haberse atendido. Nosotros le pondremos ese punche con amor, con cariño para poder trabajar por nuestros hermanos y hermanas a lo largo y ancho de nuestro querido país. También quiero anunciar desde Loreto que este año finalmente se logrará aquel sueño también que tuvimos en el MIDIS, cerrar la brecha al 100% de atender a nuestros hermanos de Pensión 65. A ellos les digo que este apoyo económico que el Estado les da es para que puedan canalizarlo en la atención de su salud y su alimentación. A ustedes, hermanos de Pensión 65, no solo los vamos a atender y no solo los hemos atendido con el apoyo económico, sino también hacemos campañas para mirarles las cataratas, ponerles los lentes que necesitan, atenderles con su salud para que estén sanos y tranquilos y con esa garantía en la vejez, en la edad adulta que ustedes tienen. Seguiremos apostando y mi compromiso desde Loreto es con toda nuestra Amazonía. Aquel puente que hemos acabado de cruzar, el puente Nanay, es un hermoso puente, pero que llegaba un platanal y no tenía la salida. Y decíamos, tanta inversión para que llegue a un platanal. Pues en este gobierno ya comprobías, este puente no solo llega al platanal, sino que del platanal tiene salida para que las hermanas y hermanos puedan sacar sus productos a los mercados. De esa manera, acortar la distancia y los tiempos y ellos puedan sentirse satisfechos. Seguiremos trabajando con este corazón de mujer andina, con este corazón de mujer provinciana. Seguiré apostando por mis hermanos, no solamente de las zonas altoandinas, sino de la selva y del Perú entero. Muchas gracias. Y a ustedes, tripulantes que van a surcar en Río Ucayali 1 y en Río Ucayali 2, que Dios los acompañe en su travesía y siempre los devuelva con salud y con vida luego de la misión cumplida. Muchas gracias. Nada, solamente mi cariño y mi abrazo sincero a toda la población de Loreto. Seguiremos trabajando por nuestra Amazonía, no solamente como ahora, acercándoles los servicios del Estado, sino también en su protección. Por ello que hemos llevado el año pasado a la cumbre amazónica, a Belén do Pará en Brasil, una Amazonía con rostro humano. Tenemos que trabajar por nuestras hermanas que están hace poco he estado en el mano y he podido ver con mucho dolor la pobreza que ahí está. Estamos en directo para RPP. Se han suspendido las tribunas populares en los estadios de la Liga 1. Sin embargo, hay otras tribunas que van a estar habilitadas para las barras. ¿Qué nos puede decir sobre esta decisión reciente? Mire, yo creo que tenemos que reflexionar frente a las barras bravas. Yo diría mal llamadas barras bravas, que sean barras festivas, que vayan a festejar el triunfo, la derrota, porque en el deporte alguien gana y alguien pierde. Pero no hay que picarse los que pierden, sino también festejar y para la próxima, alentar al equipo para que la próxima gane. Nosotros ayer anunciamos en la conferencia de prensa que tuvimos que se estaba evaluando la posibilidad de que el próximo encuentro sea puerta cerrada y sin público. Y en adelante, si continúan estas acciones criminales, seguiremos tomando medidas más drásticas y no queremos ser drásticos con el fútbol peruano, con el deporte peruano, que nos debe de unir y alentar a seguir apostando por el deporte y que más chicos y chicas estén no solamente en el fútbol, en el bóley, en el básquet, en la natación, en todos los deportes, en el ajedrez que tantas glorias nos ha dado. ¿Se está dando los resultados con el tema de los estados de emergencia en la zona norte? En el norte ya esta mañana se han desplazado algunos ministros coordinados temprano con el premier para que podamos verificar in situ toda la prevención que hemos apostado en el norte, cómo está respondiéndose frente a ello. Entonces, el ministro me dijo que a mediodía ya me debe haber enviado a través del teléfono el reporte que en el norte ya están atendiéndose. Muchas gracias.